Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega El día de hoy vamos a jugar super coches contra todos los personajes de Fight Night at Freddy Si chicos, vamos a hacer unas batallas Veremos quien destruye primero, a Chica, a Freddy o a quienes más tenemos A Foxy y a Pony Wow, están épicos Karim, me encantan Híjole, a mi me gustaría mucho destruir primero a Chica Ah, ¿qué? 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 ¿qué hizo? ¿viste? Ajá Escuchó que dije su nombre, ¿a ti a quién te gustaría destruir, Karim? A Freddy Hola, ve eso, ve eso, ve eso Hola, quiere cantar Tiene un micrófono en la boca Me va a dar un micrófonazo Tengo una pregunta, ¿qué pasa si decimos Foxy o Pony? Hola Y eso que hablé despacito ¿Y quién es el último, Karim? Pony Hola Hola, ¿qué ha ocurrido? What, no manches, nos quiere destruir nuestros super coches Bonnie es muy malo, chicos, Bonnie es muy malo ¡Hola! No No, 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 no Bueno, chicos, vamos a empezar con esto y vamos a darle con todo Yo elijo a Chica, ¿tú a quién primero, Karim? Yo a Freddy Bueno, pues ahora sí voy a empezar y adivina con qué coche, Karim ¿Con cuál, con cuál? Con un super deportivo Uy, esto me gusta Ala Ala, este es un Lamborghini, ¿no? Un Lamborghini rojo Ok, me acomodo y le voy a dar en el mero ojo Fíjate esto, fíjate esto Uy, a ver, a ver ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, el bracito! ¡El bracito, chicos! ¡Wow! Bueno, bueno, le di Para hacer el primer tiro creo que está bastante bien Vamos a ver cómo lo haces tú Chicos, es mi turno de pegarle a Freddy También voy a agarrar uno super deportivo Voy a agarrar este Lamborghini ¡Vamos! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Oh, la coca! ¿Es qué? ¡No, Karim! No le hiciste nada, su mano es super poderosa ¡No! Se está burlando de ti, Karim Se está burlando de ti ¡No! ¡No, manche! ¡Qué malo Freddy eres! Pues al parecer su puño es de acero y es indestructible Pero ahora es mi turno y le voy a dar a Chica Y agarraré un mega camión Yo quería destruir a Freddy, por lo menos un poquito Ok, chica Espero estés preparada para este golpe épico ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Uy! ¡Le reventé la pancilla! ¡Qué bien sobre este! ¡Hala! ¡Es un hueso! Chicos, tienen el exoesqueleto Me imagino en la cabeza ¡Hala! ¡No me había dado cuenta! ¡Le reventamos también del pie completo! ¡Estoy listo, chicos! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡Va muy bien! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Va destrucción! ¡Me ha ganado Karim! ¿Qué? ¡Oh, chicos! ¡Cómo! ¡Qué la pancilla se la reventó! El daño que le hice yo fue muy pequeño Pero el daño de Freddy Aquí se ve cómo van las dos piernas Y cómo sube Solo nos falta ver si tienen cráneo en la cabeza ¡Sí es cierto! A ver, chicos Vamos a ver si con una Monster Truck podemos llegar al cráneo de Chica ¡Toma! ¡El primer ojo! ¡Qué buen tiro! Y todavía nos podemos subir un poco más ¡Toma eso, chica! ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Hola! Destrucción épica Le quitamos el ojo Y ya podemos entrar ¡Hola, Karim! Creo que sí tiene Sí tiene cráneo Pero muy chiquito Es que es un cráneo de pollo Bueno, esta fue mi destrucción Ahora te toca a ti, Karim Uy, Karim le quiere intentar el el ojo Pero como no voy a poder Le voy a dar en el cuerpo Hasta que se moche todo el cuerpo Y se va a caer todo ¡Oh! Eso estaría chido Eso estaría chido Ok, chicos Voy allá en 3, 2, 1 Y... ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Lo destruyó, chica! ¡Hala, chicos! ¡Qué locura! ¡Ya marte con Freddy! ¡Mejor lo destruyo con un tanque de guerra! ¡Hala, Karim! ¿Pero qué? ¿A poco se le puede dar? ¡Hala! ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Qué? ¡Miren la cara! ¡Miren la cara! ¡La oreja! Chicos, ¿qué es esta destrucción que ha hecho Karim? ¡Hala, Karim! ¡Qué loco! Uy, ahora sí da mucho miedo, ¿no? ¡Sí! ¡Da mucho miedo! ¡Hala! Pues, chicos Está destruido ya Freddy Y está destruida ¡Chica! Ahora nos faltan estos dos Creían que se habían salvado, Karim ¿Les damos? ¡Sí! ¡Venga! Yo escojo a Foxy Y yo a Bonnie Muy bien Pues, ¿con qué le damos? Con uno de esos, ¿no? Un super camión Sí, me gusta la idea, Karim ¡Vamos! ¡Sí o no! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Es super poderoso esto! ¡Ajá! ¡No manches! Bueno, chicos ¡Vamos por Bonnie! ¡Que ese soy yo! ¡Hola! ¡Voy por el brazo! ¡Toma! ¡Él sí tiene el brazo más débil! ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué buen golpe, Karim! ¡Vamos! ¡Épico! ¡Me gustó, me gustó! ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a usar la más poderosa de todas ¡Con Foxy! ¡La barredora! ¡Hola, chicos! ¡Esta es la más poderosa! ¡Hazlo bien! ¡Porque solo tenemos uno! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Va derechita! ¡Va derechita! ¡Va derechita! ¡Toma! ¡What! 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 ¡Vean eso! ¡Qué locura! ¡Le hemos rebanado la mitad de la cara! ¡No manchen! ¡Le quitamos toda esta piel! ¡Y aparte aquí lo del hombro! ¿Verdad, Karim? ¡Ajá! ¡Oh, mira! ¡Se le ve todo el exoesqueleto! ¡Uy, sí es cierto! ¡Chicos! ¡Qué buena destrucción! ¡Ok, chicos! ¡Ahora es mi turno! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! ¡Por acá! ¡Hola! ¡No! ¡Qué? ¡Qué? ¡Chicos! Yo iba por Bonnie y le quité el brazo a Foxy ¡Miren! ¡Ahí queda la mano! ¡La mano de Foxy! ¡A ver, chicos! ¡Va el camión escolar! ¡Venga! ¡Uy! ¡Creo que sí! ¡Toma! ¡Uy! ¡Hala! ¡Igualito que a Foxy, chicos! ¡Le rebanamos la mitad! ¡Y podemos ver su esqueleto! ¡Él está diferente! ¡Wow, chicos! ¡Está muy loco! ¡Y tiene amarillo por dentro! ¿Ya viste? ¡Ajá! ¡Hala, chicos! ¡Vean esto! ¡Cabe de notar que Foxy siempre tiene un diente dorado! ¡Pero ahorita no lo tiene! ¡Oye, Karin! ¡Pero justamente qué bueno que dices eso! ¡Porque yo soy dentista! ¡Puedo checarlo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Uy! ¡No, ya sé! ¿Te digo cómo hacerlo mejor? Primero hay que hacer como que sus dientes están lastimados. ¡Ahora sí! Foxy tiene los dientes muy amarillos. ¡Ah, sí! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Se los voy a arreglar! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Ok, ok, ok! ¡Yo como dentista se los voy a arreglar! ¡Tenemos que hacer unas extracciones, amigo Foxy! ¡Lo vamos a dejar chimbuelo! ¡Ahora parece un viejito! ¡Miren esto! ¡Parece el abuelo Foxy! ¡Está bien nervioso! ¡Ahora parece un lobo lobito, ¿no? ¡Ajá! ¡Ala! ¡A ver, vamos a hacerle aquí la incisión! ¿Qué? ¿Cómo ha quedado? ¡Y falta hacer la cirugía del ojo! ¡Yo también soy cirujano de ojo! ¡Vamos a ver qué hay aquí adentro! ¡Sí, tiene ojo! ¡No manches! ¡No, cuidado! ¡Porque si no le quitas el ojo! ¡Tiene el ojo! ¡Descubrimos qué hay detrás del parche de Foxy! ¡Ala, chicos! ¡Qué locura! ¡Ya me harté de los supercoches! ¡Ahora usaremos nuestra armaleta! ¡Traca, traca, 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 traca! ¡Tú con Foxy y yo con Bonnie! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Se cayó la cabeza! ¡Mira, mira! ¡Pero mira lo que voy a hacer! ¡Vamos a destruir su cosa favorita! ¡Tu guitarra! ¡Ala, no! ¡La guitarra cae en pedazos! ¡Vean eso! ¡Ahora la cabezota! ¡Ahora la cabezota! ¡Sí, la cabezota, la cabezota! ¡Ahora las orejas, chicos! ¡Hola! ¡Las orejas, las orejas! ¡Una, dos, tres! ¡Volta para abajo! ¡Wow! ¡La mancha! ¡La oreja le va a pegar también al pie de Foxy! ¡Miren cómo quedó, chicos! ¡Hola! ¡Está muy enojado! ¡Dale, rápido! ¡Ah! ¡Los ojos, los ojos, los ojos! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Perfecto! ¡Ya no ataca! ¡Dale con todo, dale con todo! ¡Vamos! ¡Adiós, sí! ¡Para abajo, voltea para abajo! ¡Ey, le va a caer en su pie! ¡Oh, le quité la mano! ¡Hola! ¡Ya le destruyó un dedo! ¡Chicos, acá está el cráneo verdadero de Bonnie! ¡Aunque ya lo partimos un poco! ¡Podremos tirarle! ¡Ey, qué es, se está cayendo! ¡Se cayó solo! ¡El otro brazo de Foxy! ¡Oye, Karim, le podremos tirar el micrófono! ¡Es cierto, el micrófono! ¡No, pero mira, es que... ¡No, Freddy es súper poderoso! ¡No se puede! ¡No se me quita el micrófono! ¡A ver, y todo el brazo! ¡Inténtalo! ¡Eso sí se puede! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Se cae o no? ¡No manches, está bien pegado! ¿Por qué no se cae? ¡No! ¡Ah, ahí está! ¡Se cayó el micrófono! ¡Qué locura! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, se dio vuelta! ¡Se dio vuelta su mano! ¡No manches, qué loco! ¿Qué? ¿A dónde está yendo la mano? ¡La mano tiene vida! ¡Síguela, síguela! ¡Qué loco, chicos! ¡La mano tiene... ¿Por dónde va? ¡Ah, ¿dónde va? ¡Ah, ya se atoró, ya se atoró! ¡El pico, se lo tiramos! ¡Ajá! Ok, chicos, la última incisión será el pico de chica. A ver si podemos tirarlo, chicos. ¡Un poco más! ¡Ey, no se cae! ¡Es indestructible el pico de chica! ¡Ah, es por ahí, mira! Le falta este pedazo, ¿verdad? ¡Ajá! Entonces estamos haciendo la operación. ¿Qué le falta? Ya, ¿está flotando? ¡Está flotando! ¡El pico de chica! ¡Le cayó el pico! ¡Oh, no! ¡Aparte cayó en uno de las TNTs! ¡Wow! ¡Mira cómo se ve! ¡Se ve bien chido! Pues, chicos, hasta aquí vamos a dejar la destrucción de los personajes de Five Nights at Freddy's en Teardown. ¿Te gustó, Karim? ¡Sí! Chicos, si quieren más mapas de los supercoches versus más personajes, por favor apoyen este video con muchos, muchos... ¡Like! ¡No olviden suscribirse! Chicos, si aplanan el botón de suscribirse, ¡brilla! Aplánenlo para que vean que es cierto. Y ahora sí, ¡despídete, Karim! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete, dale like! ¡Bye! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!